qué pasa mi hermano se me condena y estamos aquí de nuevo con el sport esta serie que tanto me estáis pidiendo que en todos los vídeos me pone alguien oye su vez por eso ves por él voy poco a poco subiendo para no cansarla pero me mola me mola muchísimo como ya sabéis en el capítulo anterior por llegamos a hacer una tribu nos convertimos en tribu por fin por fin nos convertimos en tribu y eso mola muchísimo muchas gracias a todos por los millones y millones de like que le estáis dando a la serie para que siga subiendo más y demás así que vamos a coger este y tu ponte a cultivar también aquí todo el mundo a cultivar y puedo crear más cosas vale voy a coger barras de recolección o bastones de curación eso es comida y curación o pesca esto lo puedo lo puedo hacer con mi decoración no tengo nada todavía para hacer puedo crear las maracas puedo crear esto nada bueno madera de esto no puedo crear nada todavía y la de las antorchas llameantes que sirven para quemar maracas impresiona la tribu vecina con esta maraca venga vamos a construir las maracas y vamos a cerrar aquí vale esto venga vamos a seguir recolectando comida que eso está muy bien porque la comida está muy bien porque así vamos a ampliar nuestra tribu tenemos hueco para tres más y tenemos que tener una tribu de tres más mínimo tío además a tope otra cosa que también podemos hacer es ponerle ropita para que nuestros personajes sean más pepino vale vayan creciendo y demás vale ya tenemos aquí lo ves podemos crear una nueva cría aquí mira que vamos a tener un huevecito que mono que mono vale pues tenemos que tener comida tenemos 10 de comida por cada cría que vayamos a sacar y eso mola muchísimo que ha pasado vale tenemos ya una tribu rival vale la cual nos tenemos enfrentar a ella mira 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 cómo no además son pepinos porque tienen dos cola de pincho cuernos buf hay que tener cuidado vale 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 podemos atacarle con la tribu entera pero mi tribu voy a verla voy a ver qué tal está la tribu esa para atacar tienen por lo que veo tienen uno dos tres tienen tres tienen tres voy a decir a la tribu entera que venga para acá como voy sacando huevos voy sacando huevos pues voy a decirle que venga para acá uno tienen cuatro ya tío tienen cuatro y primero cargarse al jefe voy a intentar matarlo si no me piro si no me tiro aquí cualquier cosa y me piro vale como saca vale fuera vale vamos a cargando primero a este ahora vamos por el grande todo por el grande todo por el grande pero pegarle ahí pero pegarle tío le estamos le están pegando una paliza a este y no lo habéis pegado todavía grande tío es que no lo entiendo ahora y ahora a mí me están pegando una paliza que no vea entre todos pero ahora empezáis a pegarle a grandes bueno vale por ahora estoy aguantando uff que va que va que va que va que va voy a tirar voy a tirar fuego artificiales para poder huir y tú vete tú vete para la aldea hay tú vete para la aldea este le vamos a poner que recolecte vamos a sacar a otro huevo y aquí este este que le sigue pegando pero tú vete para la aldea a ver si logro matar a su jefe de la tribu a ver si logro no que va que va que va que va me han pegado una paliza pero una paliza de muerte dios que mire 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 joder le dejo aquí a uno con cuatro a uno he tenido que matarle a este tío él con 18 saqueado el jefe tío con 18 ha sido un ataque un poco tonto vale bueno tú ponte a recolectar vamos a recolectar aquí todo lo que se pueda todo lo que se pueda y sí ya lo sé que quiere hay que ponerse a recolectar que mira cómo estás de jodido tú mira cómo estás de jodido como que un poquito más y te dejan frito peteñeque tú a recolectar ahí sin parar tú que cuando te vas a ser grande dios venga dejáis la comida ya ya tengo que tener otra cría y tu arte ya grande que necesito comida ahí ponte a recolectar vale ponte ahí a recolectar como sea vale jefe tú ahora cuando recolecte sería bueno que te curarás vale ahora tú deja eso y ponte a curarte porque con esa vida pasa cualquier cosa vale vente aquí a curarte que normalmente en el fuego antes en el fuego vale mira y baila a los mexicanos mira cómo baila cómo baila cómo baila ahí 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 ay manito muy bien muy bien muy bien vale ahora quiero con este no puedes hablar ni nada hemos recolectado ahí pero no sé esto que recolectas no sé que me dan vale tú vete a recolectar ahí mismo y tú 20 vamos a hablar vamos a utilizarte puedo crear otro sí aquí vamos a crear otro que es súper útil o una cría vamos a criar esto menos 10 de comida me da igual venga un pie de comida ahí pero vamos a criar esto me encanta me encanta como los cría porque hace así como le tira un hueso o algo así o algo de comida y ahora se escucha la canción de bonanza o algo así mira que feo el bicho en este momento ha demostrado demasiado no puedo domesticar vale 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 pues nada no puedo domesticar a nadie vámonos no sé entonces para qué sirve lo de domesticar es el que hace un poco no puedo hacer nada con este ni nada un poco raro venga pues vamos para acá bueno ponte a recolectar tú también no digo yo ya que estamos y otro huevito por ahí vale y vamos a planificar nuestra tribu vale la cual por ejemplo vale tenemos que ponerle armaduras que no lo habíamos puesto social recolección hay recolección y social aquí si hay recolección y combate vale recolección 2 combate 1 y recolección 3 vale voy a ponerme este ahí tomó no vale perfecto después esto parece una máscara de combate 2 social y combate 1 y social vale me mola esto porque soy como no sé lo que soy pero una máscara me puesto una máscara y de lado esto parece que es una pechera vale me da salud recolección social y combate recolección voy a coger recolección nivel 3 bueno esto será la espalda no una mochila bueno me lo voy a poner ahí lo voy a poner no sé las bomberas son esto pero vamos yo me lo puedo poner donde me dé la gana combate y salud o social y salud combate y salud esto me lo pongo aquí como dos como dos zapatillas o mira como colilla colilla ahí ahí a poner los grandes ahí no sé me da ponérmelo ahí y esto no da nada no esto no da nada pero yo me lo pongo aquí como dos tapatillas ahí o qué mono y esto me da algo nada no me da nada un aro estoy ahí pero hay un súper aro me lo voy a poner grande ahí y lo vamos a bajar un poco ahí tenemos un súper aro ahí vale lo puedo mirar el súper absurdo girarlo pero bueno es lo que y vamos a darle listo ya está listo en nuestro personaje ya vestido como tiene que ir no puede ir en pelota que el ataque a lo mismo ha ido mal porque no estamos preparados vale no estamos para nada preparados vale le damos a visto y que sigan vale este supuesto grande también así que vamos a decirle que recoja comida que la comida es súper súper importante bueno nos queda atacar esa tribu vale nos queda atacar esa tribu así que te pasa pequeñito que te pasa nos queda atacar esa tribu nos queda acercó y recolectando cosas vale ya está bien ya está bien de salud y ya está bien la la tribu esa también nos podemos hacer amigos entre comillas lo que pasa que hemos intentado atacarles pero nos podemos hacer amigos ah vale dice que o nos aliamos vamos a liarnos vamos a intentar a liarnos a ella vamos a intentar hablar con ella vamos a ver estaban aquí estamos aquí puedo hablar con ella no puedo hablar con ella puedo hablar con ella mirar ese bicho aquí si me deja hablar con ella me deja simpatizar con ella sin que vamos a hablar con ella y yo quería atacarle pero creo que a lo mejor la conclusión no es atacarle porque además ellos tienen aquí un mazo enorme y una cosa vamos a hablarle los instrumentos permiten entender peticiones de multitud usando los toques adecuados yo no tengo instrumentos no sé no sé yo bueno yo tengo las maracas un uno no más un uno no más me ha dado un uno no más me ha dado ya no ah es que a lo mejor espérate a lo mejor tengo que irme aquí yo cogí aquí maracas y las tengo que llevar la maraca encima tengo que entrar y cogerla puede ser estoy aprendiendo como todo en mi primera vez que juego no me lo ha explicado en eso no me lo ha explicado bien y aquí sí qué te pasa qué te pasa qué te pasa se ha parado ahí que no dice bueno vale tú que no y tú vamos a darle este que vale tú puedes recolectar ya comida no a ver qué estás ahí haciendo ah mira pues sí puedo ir con maracas vale vamos a usar dos tú me has dicho que maracas no puede llevar pero él sí puede llevar maracas vale a lo mejor que tenemos que ir los dos y hablar los dos con el jefe bueno con el jefe con todos tenemos que ir los dos ahí van los dos y ya van con una maraca puesta vale y eso significa mira como salto y eso significa que ya podemos hablar ahora vale ya tengo la maraca mira 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 ahora sí ahora tengo maraca mira mira hombre ya me estoy viendo como toco la maraca nada pues todavía hasta con la maraca me da un 3 nada más tendré que venir con más personajes con maracas espérate espérate esto va a ser que voy a tener que venir con todos los personajes con maracas coger todos maracas coger todos maracas eso que hace aquí vale tenéis todos maracas para iros todos aquí vamos a hablar todos aquí con las maracas vamos todos de paseo ahí con las maracas para eso vemos mariachi ti 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 venga señores venid vale ya estamos todos aquí ¿qué vamos a hablar ahora? todos aquí con las maracas mira mira hola que tal hola mira si mira como sube ahora con las maracas mira mira ahora si está subiendo tela venga una vez más bien vale ya nos hemos hecho amigos es venir todos vale nos han dado un 10 perfecto ha visto si es que la cosa es venir con un grupo antes veníamos nada más un dúo y un dúo no podía ser vamos a hacernos amigos vamos a hacernos amigos de ellos toma para que estén felices con nosotros venga así me gusta venga otra vez venga no uff casi no llegamos la tribu de color marrón ahora es aliada vale me encanta me encanta me encanta me encanta que seáis aliados eso significa que tenemos unos amiguitos uuuh nenas si como nos gusta tener tribu amiga mira mira y hemos querido peleando con ellos al principio pero bueno nos han perdonado que eso está guay que nos perdonen y hemos aprendido aquí cosas vale al sernos amigos de ellos vale oh que ha pasado ahí tenemos un tote ha hecho que la tribu de color marrón tu aliada para celebrarlo ha compartido una parte de tu tote nuevas herramientas y apariencia con la tribu uuuh vale tenemos nueva apariencia tenemos nueva de todo mirad oh y se ha puesto más grande uuuh me mola me mola me mola me mola me está molando mucho y nuestra aldea parece que va a cambiar perfecto perfecto ya tenemos una aldea más prestigiosa vale venga dale aquí vamos a irnos todos a nuestra aldea vale y todos menos el jefe lo voy a coger así que se vayan a recolectar fruta ahí y el jefe vente para acá como digo yo tu jefe no tu no hagas nada vamos a ver si puedo crear cosas vale aquí vara de recolección esto si me mola porque va a hacer que se recolecte mucho mejor las personas que tengan que recolectar y demás y esto que es impresiona a tribus vecinas con cánticos vale perfecto y artocha llameante esto es para atacar vale tengo fruta para todo esto si parece que si vale me mola me mola entonces digamos que toda la tribu esta vamos a coger y que entren aquí barras de recolección vale para que le sea mucho más fácil recolectar claro ahí así te es mucho más fácil recolectar ya lo tenemos tú igual vente aquí vente aquí y así con las varas de recolección es mucho más fácil tú no tienes varas de recolección vente con una vara ahí y ahora vente aquí y ahora tú así me gusta así me gusta eh amistades tu jefe intenta eh controlar aquel qué pasa asalta a la vista a otra tribu atacando espérate 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 para acá que ahí dice que nos ataca ¿dónde? ah vale 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 aquí hay unos asaltantes que vienen a por nosotros bueno da tiempo da tiempo atento que vienen a por nosotros esa tribu vale 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 jefe que sigue sigue estamos muy atentos muy atentos vale todo con las varas las antorchas estas nada más es contra enemigos vale allí viene mira mira allí viene iniciador de fuego vale pues a esta gente le vamos a meter caña vale tribu aquí entera tú cuando vas a crecer y al ataque vamos tú también al ataque al ataque venga toda tribu a defenderse eh no lo dejéis no lo dejéis no lo dejéis joder venga vamos jefe tú aquí tú aquí venga que este está ahí como quemando ahí la tribu bien pegarle una paliza ahí de muerte ahí ahí ahora qué de tribu qué y este como que lancero tribu que se quiere llevar nuestra comida nos vamos a matar esto vamos a matar este primero nos ha matado uno tío nos ha matado uno vamos a acabar con todo lo que nos han atacado y vamos a ir a por su a por su tribu el lancero ese nos ha quitado comida tío que son esta gente son unos cabritos pero yo quiero esa tribu no puede ir no 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 vente aquí vente aquí vente aquí vente aquí vamos a trabajar ya todos porque está la cosa chunga tengo que ponerme más huevo otro más no puedo ahora vale y vamos todos a recolectar necesito que todos me recolectéis mucha comida no tengo lanceros no tengo nada por ahora porque ellos tienen cosas tienen lanceros tienen para quemar tienen para hacer cosas y yo no tengo nada tío tengo maracas y esas cosas y chungo vale vamos a tener la aldea a tope con la cope y después es que no tengo lo ves ya tengo todo todo creado y aquí lo que puedo es modificar esto las nuevas piezas esas que me han dado para ver que tal mira por ejemplo aquí demasiado calo esto da recolección y combate nivel 4 vale pues me puedo quitar cosas que me han costado por ejemplo el casco este esto lo puedo vender vale y me puedo poner este una maceta aquí que me va a dar muchas más cosas después estas son la otra que me da combate combate 5 vale y este que era la máscara que yo tenía aquí que era esta es esta es esta si no esta me da combate y social 1 vale y esto me da combate nivel 5 y social 5 25 y esto y esto cuánto costaba 10 o sea no me lo puedo quitar no esas son las dos cosas mira hay una coquilla y un montón de cosas nuevas montones de cosas nuevas oh y esto también vale perfecto volvemos atrás vamos a volver atrás y nos hemos puesto eso que nos va a dar un combate más especial más fuerte en combate que estábamos muy débiles en combate que pasa vale se le ha ido ahí la pinza un poco pero bueno así vamos a estar mejor vamos a seguir avanzando vale hemos tenido una buena defensa muy muy buena defensa vamos a seguir creando cositas vale por ejemplo ya tenemos antorcha para atacar tenemos estos cuernos para vacilar ataca a los de la aldea colosia si yo los quiero atacar pero tengo que tener los suficientes soldados para poder atacar ¿sabes? así que espérate este que le pasa eh tribu tribu madre mía como pegan esto tribu tribu ahí vamos a por otro hostia como está este de jodido vale 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 y este nos defiende ah vale para eso sirve tener un mascota bien venga ataca ahí todo el mundo aquí atacando ahí este ya va a morir también fuera vale uff madre mía como está la cosa tío está la cosa super jodida venga come y el resto el resto de personajes vale tú come vale vamos a recolectar ya fruta ahí ah no tengo suficiente ok no puedo crear ah si es que todavía la tengo ahí la tengo ahí vale tendría que atacar ahora y pero claro los decían esto tío están bueno tampoco están muy muy de eso vamos a atacarle vamos a atacarle toda la tribu entera antes que esta gente se haga venga venga vamos a por ello antes que se hagan grandes tío venga vamos vamos lo que pasa es que por ahí había un gigante por ahí había un gigante y hay que tener cuidado porque había por aquí un de estos gigantes uff vamos 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 antes que se hagan más poderosos tío venga vamos vamos venga ahí así me gusta vamos todo a por este todo a por este venga meterle ahí cuarto y mitad todo uff esto va a estar chungo este ataque este ataque va a estar chungo estos tres ahí tú atácale a este que pasa ofrece la ayuda como regalo vale si venga 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 ayúdame ayúdame venga este este primero hay que matar este primero hay que matar este pero y como le como le solicito ayuda venga hay unos cuantos ahí y otros cuantos aquí ahí tú apaga tú pégale a ese vamos a acabar con esto a ese fuera a ese a ese enano venga chaval que vamos a acabar con esta ya tú también tú también todo toda la trituntera teníamos que tener las antorchas hemos venido sin antorchas teníamos que tener las antorchas para que no puedan salir pero bueno no pasa nada por la sencilla razón de que seguramente le hemos dejado sin materiales vale y entonces pues pasa lo que pasa lo que sí podía es mientras eso ir a casa ir aquí equiparlos con antorchas que son estas estas vale yo creo que voy a tardar menos en eso oh me han dejado aquí una cesta una cesta bien vienen a robarte comida bueno pues nada a ver que le vamos a hacer el alfabicho este viene a robarme comida le he mandado a esos que vengan aquí vamos a sacar otra cría espérate tengo comida no sí 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 tengo vamos a sacar otra cría ahí viene ahí viene y así le das tiempo no 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 que se hacen grandes que se hacen grandes no os dejéis no os dejéis para nada que esos se hagan grandes por eso porque nada más que se hagan grandes venga tú voy a atacar ya que no atacas a ese mira mira eh 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 no 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 fuego artificiales chaval uff hay que irse hay que irse ya que nos matan hay que irse ya que nos matan vale y tú aquí venga venga ya tenéis todo este tú recógeme eso recógeme eso venido ahí completado uff vale hemos cogido el regalito vamos es que tenía que llevarle antorcha tío a ver si vienen ya los de la tribu ahí va tú ajá recupera vida vamos recupera vida como si no hubiera mañana y todos el resto que está ahí aquí coge antorchas vamos a hacer otro ataque vale asaltante que planean robarte la comida sí sí pues toma si me van a robar hostia pues sí como han robado como han robado ya está ya está ya está ya está tú tranquilo tú tranquilo tú come tú come y ahora y ahora que toda la tribu entera entera con antorcha porque ahí veo uno sin antorcha vale y hijo de puta se ha llevado toda la comida vamos a este y este que vayan cogiendo comida para sacar uno más ¿sabes? porque hay que equipar uno más con antorcha el asalto este complicado vale así vas comiendo vas vale vale ya los tenemos todos así que vamos a coger todos antorchas todos antorchas bueno hay uno bebé vale y ahora sí ahora sí vamos todos con antorcha a atacar a la tribu esta pero mira tío ya se ha vuelto otra vez se ha curado tío la tribu esta vamos a hacerle un ataque claro el sumo ha pasado por ir sin antorchas tío y sin antorchas pues ellos se equipan rápido además tienen bastante vida tienen bastante de color verde ataca espérate vamos a atacar a esta de aquí que parece más parece más débil estos de aquí creo parece mucho más débil y es la de color verde venga vamos esto atacarle a este esto atacarle a este ahí ahí venga 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 palizones venga vamos a ir dale tú no le estás atacando a nadie tío coraje me da porque los ataques son un poco así como raro venga este vamos a matar a este que ya está medio muerto tú ataque aquí para que no no le deje sacar a nadie más ahí tú ataca aquí también para quemar la aldea rápido y a este vamos a atacar a este deja a ese que huya este dale con este y con este y todos los demás ya ataca aquí vale ahí corriendo 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 a quemar a quemar a quemar para que no salga ninguno más ahí a quemar a quemar a quemar tú quemame aquí y tú quemame aquí porque ahí no puedes hacer nada eh pégame a este antes que se haga grande ahí antes que se haga grande ahí muerto a tomar viento vamos a quemar ahora ya esta aldea si va a ser mía tío pero totalmente ahí pegándole que no salga ninguno chiquitito vale la mitad ya que se vaya a este de curaciones vamos a partir ya las curaciones aquí ahí esto ya está medio muerto y hemos acabado con su aldea bien 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 chaval el destructor de aldea me llama uff la primera me ha costado la mora esa es que es jodida porque tienen mucho ataque tienen las lanzas y demás nos están atacando en nuestra aldea nos están atacando en nuestra aldea creo nos están atacando en nuestra aldea tío vamos 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 tribu corre tribu que no joder venga vamos tribu joder hay que llegar hay que llegar ya venimos ya venimos ahí miren 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 al ataque soldado venga vamos corre 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 vale vamos a coger la mitad que venga a este y la otra mitad que son estos que venga a este ahí estos que están ahí atrás que le peguen a este que está ahí atacándole a esto venga venga este ataque os vais a ir a tomar viento ya tú jefe pégale a este tú que estás ahí sin hacer nada pégale a este y así ya le dejas de pegar ahí a y arréglame esto tú arréglame esto venga arreglarme esto todo ya este va a morir este que le pegue este venga y estos dos que arreglen ahí la casa a tomar viento chaval anda que ha aventurado mucho vale nos han quitado nos han partido aquí uno que ya teníamos que es la putada eh barra de recolección eh tribu aquí barra de recolección barra de recolección barra de recolección tú come tú come todo lo que tengas que comer porque ah claro que no hay comida vale y ahora la tribu a recolectar toda la tribu a recolectar venga que no tenemos nada de comida tío nada 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 de comida vale la tribu el de a color marrón le ofrece eh la haz click para la cesta de regalos para aceptarlo vale perfecto y donde está la cesta de regalos donde me la has dejado ah aquí viene aquí viene aquí viene gracias me ofrecen me ofrecen un regalito aquí acéptalo a ver qué es venga acepta el regalo gracias que sea mucha fruta por favor que necesito fruta como al comer vale bien 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 pues bueno chavales creo que lo vamos a ir dejando por aquí ha sido un episodio emocionante hemos acabado con una aldea casi acaban con la nuestra pero bueno poco a poco vamos avanzando vamos haciendo más cosas en esta serie de Spore y ya sabéis si queréis que continuemos darle muchísimo al like porque eso significa que os mola y que queréis más Spore así que un beso y hasta luego os quiero mucho a todos a todos los me amas que me apoyan cada día sí, 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 sí os quiero mucho a todos sí, 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 sí sí, sí